Se acabó la pachanga, ya es tiempo de volver a poner los pies en la tierra y a darle la vuelta al recalentado para convertirlo en noticias porque ya empezamos el 2018 aquí en Desde la Edición. Y para variar y no perder la costumbre tal como nos fue en 2017, este 2018 inicia con alzas importantes como la de la gasolina que tuvo un incremento de entre 40 y 60 centavos. Se espera que esto afecte también los precios de la construcción y desde luego, como es natural, los de absolutamente todo. De verdad, espero que este 2018 sea muy bonito para todos ustedes, pero ya de entrada hay que chambearle más fuerte. Y sabemos que pagar impuestos no es algo que nos emocione a todos, de hecho a nadie. Sin embargo, en la ciudad ya es costumbre hacer una pequeña dinámica para incentivar el pago de algunos impuestos como el predial, en la que los ciudadanos pueden ganarse algo más que una estrellita en la frente. Este año la comuna sorteará hasta viajes al Mundial de Rusia para los que paguen a tiempo, así que te conviene, chavo, te conviene, ponte abusado y anda a pagar tus impuestos. Y otra cosa que deseo con todo mi corazón es que no te hayas pasado de lanza con los regalitos y las promociones de cierre de 2017, porque según reportan algunos directivos de algunas casas de empeño, el porcentaje de pignorantes, o sea de gente que va a dejar su joyita a cambio de un dinerito sin albur, aumentó hasta 80% en estos primeros días de 2018. Neta, ojalá tú no seas parte de esa estadística. Y en un hecho poco común se elegirá al director del nuevo Centro Internacional de Congresos de una terna que la iniciativa privada presentará al gobierno del Estado. Esto está muy chido porque implica que está habiendo buena comunicación entre los empresarios y el gobierno y eso nos conviene a todos, así que like. Y para los que ya están extrañando sus vacaciones, que todavía no se acaban, déjenme decirles que ya pronto regresaremos a la escuela, pero no se me espanten porque vienen muchos puentes, iniciando el 26 de enero con un fin de semana largo. Y en las nacionales e internacionales, espera que México tenga un año particularmente difícil en la economía debido a que hay varias situaciones, como la redefinición del Tratado de Libre Comercio, que ya chole con eso, la reforma fiscal de Estados Unidos y las elecciones presidenciales de nuestro país que pueden poner los números a nuestro favor o en nuestra contra. Así que, por favor, seamos muy prudentes con nuestras compras, nuestro ahorro y nuestras decisiones este bonito 2018. Esto es todo por hoy, bebés. Recuerda seguirnos en todas y cada una de tus redes sociales para estar bien enterado del chisme y la noticia, porque mañana tú y yo tenemos una cita aquí en Desde la Edición. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!